Te voy a llevar de los brazos De donde tu vives Te voy a arrancar a mi modo Por celos de amor No puedo seguir soportando Que vivas con otro No entiendo por qué tú soportas Mirar mi dolor Te voy a llevar de esos brazos Aunque sea la fuerza No importa si voy y termino en una prisión Pero he de tenerte conmigo Porque te amo tanto Nomás tú me aprietas el alma De celos y amor Te voy a llevar Muy lejos Muy lejos Muy dentro Muy dentro De mi corazón Te voy a esconder No más para mí Te voy a enseñar Que yo soy mejor Te voy a llevar de esos brazos Aunque sea la fuerza No importa si voy y termino en una prisión Pero he de tenerte conmigo Porque te amo tanto No más tú me aprietas el alma De celos y amor De celos y amor Te voy a llevar Te voy a llevar Muy lejos Muy lejos Muy dentro Muy dentro De mi corazón Te voy a esconder No más para mí Te voy a enseñar Que yo soy mejor Te voy a llevar De los brazos De donde tú vives